El chile, y machuca, machuca, el chile, y machuca, machuca, el chile, el chile, vete mero a saúl. DJ Chis y Marita Que la comes, que la lorchas, que la comes, que la lorchas A todas las horas, todas las pides, todo el día la desea Que la comes muy despacio, con la prisa, que a veces te la cagas, la comida camarada Que pensaba Que la comes, que la lorchas, que la comes, que la lorchas El gomelón, el gomelón, la que te dicen el gomelón El gomelón, el gomelón, el gomelón, la que te dicen el gomelón Que la lorchas, que la lorchas Que la lorchas A todas las horas, todas las pides, todo el día la desea Que la comes muy despacio, con la prisa Que a veces te la cagas, la comida camarada Que pensaba Que la comes, que la lorchas, que la comes, que la lorchas Que a veces te la dora Porque a veces me voy no deja Vale, vale, vale Que baile la chucha, que baile la perrucha Cuando yo bailo con ella me enmayo en la apertura Que baile la chucha, que baile la perrucha Cuando yo bailo con ella me enmayo en la apertura Que me enmayo en la apertura, una cosa me molesta Una cosa entre sus tierras, yo no sé qué cosa es esa Que baile la chucha, que baile la chucha, que baile la chucha, que baile la chucha Que siguen bailando chucha, cuerpo en la banda ¡Candavar! Que baile la chucha, que baile la chucha 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 ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! 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 Aquí sale la chucha ¡Gracias! 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 Bate una puentecita Bate una puentecita Bate una puentecita Bate la puentecita Bate una 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 puentecita